Ahí arranca. Monero, contame cómo lo cubrió de alguna manera el partido el Café Mariano. No, bien, con la expectativa que teníamos. Por más que sea sábado y que mucha gente que viene al Café de oficina, pensamos que por ahí se iba a quedar en la casa. Pero no, lo venía a ver con la gente que viene todos los días con los partidos. Con gente de paso, como hablamos antes, con gente de afuera, con estudiantes. El plasma ese vende mucho, porque pasás por la puerta y ves semejante plasma y te querés meter a verlo. Sí, lo que pasa es que es un gasto grande, pero que bueno, en este tipo de bares lo tenemos que tener. Y después, bueno, nos hizo el gol, por supuesto que explotó todo. Claro. Y después tenés los comentarios de si jugaste bien, si jugaste más. Acá lo importante era ganar. Ya que te tengo, hablemos del partido. ¿Cómo lo viste? Se despreciaron muchas situaciones. Sí, se despreciaron muchas situaciones. Normalmente por ahí cada uno en su equipo, hasta Messi mismo, no erraba. Tal cual. Es el de Hugo. A mí me gustaba ver a Messi en la selección argentina, sí, con esas ganas, con que se pone el equipo al hombro. Hubo rendimientos buenos. Es el primer partido también, así que ya se vio ayer los demás partidos que tampoco fueron una locura. Yo creo que va a ser un Mundial, por lo que se ve, muy defensivo. Yo voy a Nigeria y avanzaba Argentina y prácticamente estaban defendiendo como cuando somos. Sí. Ustedes jugaban de alguna contra, sí, que no llegaron, pero porque Argentina iba, iba. Igualmente, me parece que no sé si Argentina va a tener partidos que tenga tantas situaciones como el de Hugo. Si no las aprovechan la próxima distancia, si errás como erró hoy, en otro partido lo pagás caro por ahí. Sí, por ahí también uno seguía también por el comentario de cómo están acostumbrados a definir con la otra pelota, porque le están dando un chamanija a ese tema. Y bueno, esas picaditas que tiró Messi, que normalmente hace los goles, o algún tío de Guaín de afuera, que la levantó por arriba hace los años. Y bueno, en su equipo por ahí la meten. Por ahí distinta la pelota también. Se quejan todos, por algo se quejan. Fíjate que Romero sacan dos con los puños, como normalmente es una pelota que por ahí la amortigua y le queda o la puede agarrar. Pero se aseguran porque saben que es mucho más liviana y parece que volará más. Fácil no debe ser para manejarla. Volviendo al tema de los bares. En muchos bares de Tandil le metieron un toque argentino, con menú, qué sé yo. El fuerte que veo yo en este bar es que es muy futbolero. Esa es la que juegan a usted a favor, ¿no? Claro. A todos, la mayoría de los que vienen acá, de los que vivimos acá adentro, prácticamente nos gusta el fútbol. Son del fútbol local, son amigos míos, amigos de Daniel. Un montón de técnicos, amigos. Claro. De jugadores mismos que vienen de otros clubes, de profesores. Es un café de fútbol. Claro. Que tampoco nosotros lo queremos llevar a que sea solamente de fútbol porque después la gente que por ahí no le gusta el fútbol no viene porque dice, no, es de fútbol solamente. Claro. Por eso, no ves el café con la misma estructura, o como le quieras llamar, que tenía el otro, que era todo lleno de cuadros de fútbol. Claro. Entonces, más que nada a las mujeres les cuesta entrar en ese ambiente. Entrar en ese ambiente. Hoy me decías lleno, 42 personas no te daban las mesas. Sí, es lo que entra. Después se ha jugado algún Boca River y ha habido más personas, pero muchos chicos que lo ven hasta tirado en el piso. Sí. Con algún café, alguna birra, siempre algo de consumo. Un tostadito y un pancho también me estaban metiendo ahora. Sí, tostados, panchos, facturas, es lo que normalmente manejamos, no manejamos comida elaborada. Voy a hacer una recorrida ya que estoy para que la gente más o menos vea cómo es el Bar Mariano. Todos los diarios. No, era que ya lo sacó al partido. Apenas terminó. Un plasma muy bueno. Foto de Mariano. ¿Ahí atrás hay una especie de VIP o no? Una sala de fumadores. Mirá, va. Acá está la sala de fumadores. Con varias fotos de Mariano también. Falta más fotos de puche acá, ¿eh? ¿O no? Sí, yo creo que tiene que hacer más mérito. Ah, se lo tiene que ganar el hombre. Se lo tiene que ganar el hombre. Se lo tiene que ganar el hombre.